El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo. Sus dos funciones principales, la función fiscalizadora y la función jurisdiccional. Cuando explicas lo que hace el Tribunal de Cuentas, intentar evitar y luego recuperar aquellos fondos de dinero público que han sido menoscabados, siempre la acogida es muy buena. Se sorprenden y aplauden su existencia. Y junto con estas funciones hay una función que podríamos denominar de evaluación. Muchas veces tenemos la sensación de que en el ordenamiento hay normas que están ahí, pero no sabemos para qué sirven, que nos permite determinar qué está funcionando bien y qué no. Y quizá buscar una respuesta y una solución, a mí me parece que desde el punto de vista del principio de eficiencia que debe presidir la actuación de todo sector público, de toda administración pública, es clave. Soy Rebeca Laliga Misó, soy consejera presidenta de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España y soy alumna ICEU. Soy Elena Hernández Salguero, soy consejera del Tribunal de Cuentas de España y soy alumna ICEU. Pues efectivamente es el gran desconocido. A mí me ha llamado la atención incluso con alumnos compartiendo en diversas universidades, vas a ver una charla, un seminario, incluso en clase, les cuentas lo que es el Tribunal de Cuentas y la mayoría lo desconocen. De manera que no solamente es desconocido entre la gente, los ciudadanos en general, sino entre los profesionales, entre algunos profesionales y quienes aspiran a serlo. En realidad el Tribunal de Cuentas no es un órgano anticorrupción en el sentido estricto de la palabra, no es un órgano clásico, pero una de las cosas que a mí me parece más importante es que contribuye a la transparencia. También se realiza una labor muy importante para fomentar las buenas prácticas y una gestión pública eficaz. La parcialidad o imparcialidad de la independencia no se predica de las instituciones, se predica de las personas. Todos somos absolutamente imparciales, pero es que no puede más. Como es propio de un Estado de Derecho avanzado, la ley establece una serie de mecanismos para evitar que pueda haber sesgos o que pueda haber parcialidad en la toma de decisiones. Hay que resaltar que el Tribunal de Cuentas goza de una total independencia respecto al ejercicio de sus funciones y dentro de estos mecanismos, como comentaba Elena, pues precisamente el sistema de elección de los consejeros y consejeras del Tribunal de Cuentas se realiza por una mayoría cualificada de tres quintos en cada una de las cámaras. En aras de garantizar a sí mismo está independencia y, por supuesto, la imparcialidad. El Tribunal de Cuentas ha estado siempre, digamos, presente y adaptándose a la sociedad. Por ejemplo, en los años 60, con la incorporación de las primeras mujeres que se ha ido consolidando, que una institución, como digo, tan antigua, que lleva cientos de años desarrollándose, se mantenga en el momento actual y perviva, habla por sí sola de lo imprescindible de la función y de la necesidad de la misma. Sí que destacaría de estos últimos años y, en suma, de los 40 años de recorrido, pues la ingente labor desarrollada por el Tribunal, tanto fiscalizadora como jurisdiccional, así como los cambios que ha experimentado en los últimos años y con una alta modernización de la propia institución. Pues yo los recuerdos de mi paso por el CEU. Es una etapa estupenda en todos los sentidos. La formación académica con un gran profesorado, el ambiente vivido allí, las amistades. Los grupos eran relativamente pequeños, entonces nos exigían una constancia, una constancia en el estudio. La interpelación con el profesor y con la materia en sí era constante. La diversidad, el compañerismo, pero también la honestidad, la transparencia. Esta formación en valores del CEU contribuye extraordinariamente a que estos valores, al final, se aquilatan en la persona. Los años de cualquier universitario siempre son unos años dorados, pero yo creo, desde mi experiencia, que los sueños en el CEU le dieron un punto más, para mí, un punto más de calidad. Efectivamente, un ambiente estupendo, un montón de amigos que siguen siendo amigos a día de hoy. Seguimos teniendo contactos, una red importante de contactos profesionales también, muy interesante. ¡Suscríbete al canal!